Buen día, estamos para continuar con la segunda mosca que propusimos en Instagram Hoy vamos a atar la Fizz and Tail, una hermosa ninfa Así que bueno, hoy es 2 de abril, saludo a todos los excombatientes de Malvinas Y arrancamos, esta va a ser una muy bonita ninfa Seguramente les va a gustar Porque tiene, es muy fácil de hacer, muy fácil de hacer Y es una imitación de Mayfly de las mejores A ver, vamos a arrancar, vamos a hacerla en un anzuelito quizás un poquitito más grande Se ata en anzuelo 10, pero la vamos a hacer en un anzuelo 10 para que la puedan ver mejor Esta ninfa la pueden atar desde un anzuelo 10 a un anzuelo 18 Algunos se animan a un 20 Es muy bonita, se hace con muy pocos materiales Y la verdad que su creador, Franz Sawyer, en el año 1958 Creó esta imitación de Mayfly y ha sido una de las que más se usan en la actualidad Los materiales que vamos a usar van a ser simplemente 3 Es muy muy fácil de atar Muy fácil de atar Lo único que les voy a pedir es que presten solamente atención a los materiales Ojalá que todos en la casa los tengan para que les sea más fácil hacerla Vamos a usar una cola de Faisam O sea, las fibras de la pluma de la cola del Faisam Vamos a usar un poco de pago real Y vamos a usar alambre de cobre Que si no tienen una bobina de alambre de cobre en este momento Pueden improvisar con un cablecito que hayan encontrado en la limpieza de hogar que estamos haciendo todo Bien, con esos 3 materiales vamos a hacer esta hermosa ninfa Vamos a arrancar Acuérdense que las Mayfly las vamos a separar en 3 partes En la cola, en el abdomen y en el tórax Esas 3 partes clásicas de una ninfa de Mayfly Las vamos a dividir muy bien Y van a lograr ver como al final de la tabla de la mosca La mosca queda muy parecida a una Mayfly Bien, arrancamos Vamos a sacar para hacer la cola Unas hebras de la pluma, del costado de la pluma Vamos a buscar las más largas Porque el resto, el sobrante, lo voy a tratar de usar para hacer el abdomen Vamos a ver si nos alcanza porque el anzuelo es medio grande Pero bueno, si no vamos a agregar más no hay ningún problema Se puede hacer en 2 o en 3 partes Bien, corto del ras esas fibras Acá tengo las fibras Vamos a hacer la cola Ok, la cola la vamos a hacer Una vez el largo de la pata del anzuelo Vamos a estar ahí arriba Muy importante que cuando hacen esto Siempre el hilo pase por el mismo lugar Ok, para que después no se vea tanto cuando Cuando quede, digamos, ese espacio ahí De cualquier manera lo que vamos a hacer es Ir para atrás Pisar el material un poquitito, apenitas Para que cuando enrosquemos este pedazo hacia adelante Se quede cubierta esa parte Ok Ahora vamos a atar un hilo de cobre Finito, bien finito Esto me va a ayudar a hacer el segmentado El segmentado, yo tengo un truquito Porque muchas veces esto se suelta Háganle una especie de ganchito Ven, ahí, un ganchito Lo atrapan en el ganchito Ahí, lo atrapan en el ganchito Doblan en el ganchito Y lo pisan Entonces cuando nosotros estemos tirando el alambre Para enroscar No se va a salir Porque a veces que pasa que por ahí se te suelta sin querer Y una vez que te salió el alambre Ya volver atrás con la mosca es imposible Bien, nos vamos Dos tercios Del anzuelo Ese va a ser el tamaño del abdomen Cola Abdomen Y tórax Y vamos a empezar a enroscar Acá sería ideal tener una pinza de jacle Que la tiene mejor Naturalmente Naturalmente Lo vamos a tener que hacer en tres porque no me va a alcanzar Pero naturalmente La fibra de la pluma Es más fina en la punta Y se va haciendo más gruesa A medida que vamos hacia el raquiz Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar? Nos va a pasar que El abdomen Se va a ir engrosando solo Naturalmente A medida que yo enrosco la pluma Se va haciendo más gordita hacia adelante Entonces Va a ser ese segmentado Voy a hacer una Lo voy a hacer en una etapa más Voy a sacar unas fibras más Porque como les dije al principio Al ser un anzuelito más grande Es más difícil que Que llegue Pero no se preocupen Esto se haría así Vuelvo a atar Vuelvo a atar Un poquito de colita Piso Y lo vuelvo a enroscar hacia adelante Para cubrir Esos dos tercios Que necesito Para completar el abdomen Ok Ahí voy a atar Presten atención siempre Al espacio que dejamos No nos amontonemos Y ahí tenemos un abdomen Cónico Que va de menor a mayor Ahora vamos a enroscar el alambre de cobre El alambre de cobre Si yo enrosqué Hice el palmer Hacia Hacia adelante Ahora lo que vamos a hacer Con el alambre Es hacerlo al revés Esto se llama Contra ribbing Ok Con esto Evito Que el alambre Se meta dentro De las vueltas Del Faisán Que se enroscó Hacia aquel lado Hacemos Las vueltas siempre parejitas Si ustedes ven Que se les hizo Una más Lejana a la otra Vuelven para atrás Y lo vuelven a hacer No hay ningún problema Ok Cortamos el alambre Ahí vamos a tener ya La cola Con el abdomen segmentado Bien ¿Qué resta? Resta hacer el tórax En el tórax Vamos a concentrar El cuerpo El cuerpo de la ninfa Que tiene las patas Entonces vamos a prestar Mucha atención Para ver Cómo hacemos las patas Y sobre todo Cómo engrosamos El tórax Que siempre es la parte Más gordita Aquí es donde se puede poner Una vuelta O dos de plomo Si ustedes quisieran hacer Una mosca Un poquito más lastrada Si bien esta ninfa Por el material Que es un material Muy compacto El alambre Y el peso del anzuelo Se va a hundir Pero si alguno Le quiere poner Un hilo de plomo Un bit hip También También existen Esas versiones Esta es la original Esta es la original Que no trae lastre Bien Vamos a atar Primero Vamos a volver a sacar Unas fibras de La cola del faisán En este caso Vamos a agarrar La misma cantidad Probablemente que Utilice para la cola No se puede contar La ninfa Pero es Las plumas Son 10 12 Hebras Pero bueno Tengan en cuenta Esto Esto va a servir De wing case Y va a servir De patas Después Entonces Que voy a hacer Les voy a enseñar Una técnica Yo lo que necesito Entonces es Invertir este material Para hacer el wing case Pero ahora les voy a mostrar Algo Vamos a hacer así Vamos a dar Una Dos vueltas Flojitas Y voy a poder mover el material Hacia adelante o hacia atrás Para ver el largo Yo lo que necesito es Doblar el tórax Y que el sobrante Se me conviertan en las patas De la ninfa Ok Entonces no No deberían ser largas Lo ideal Al ser tan lindas las puntas Lo ideal sería no cortar No tener que cortar Las patas Con lo cual Voy a tratar de atarla Justo Para que cuando invierta Me quede el largo Para tirar las fibras Para atrás Y hacer las patas Esa altura Esa altura Por la proporción Y por las moscas Que voy a atar Está bien Ok Ahí Ahora les explico de nuevo Por si No me No me expresé bien Yo voy a usar esto Como wing case Lo voy a tirar Hacia adelante Y el sobrante Esto que me queda acá Lo voy a tirar Hacia atrás Simulando las patas De la ninfa Esa es la idea Bien Vamos con El pavo real Vamos a agarrar Tres fibras De pavo real Cortitas Vamos a atarlas En un costado Ahí Y acá vamos a hacer Una bolita Una vueltita Al lado de la otra Haciendo Haciendo El tórax De la bosca Si veo que Necesito más Como les dije antes Le agrego No se preocupen Por eso Porque muchas veces Se quedan ahí Pensando Y ahora No me alcanzó No se preocupen Vayan y busquen más Y pongan más No pasa nada Ok Vuelvo a atar Unas hebritas Ahí arriba Y continúo Haciendo Este cuerpito Ahí Ahí está Fíjense que lo que busqué Es hacer una Un cuerpo redondito Una especie de bolita Ese es el Tórax Bien Tengo el abdomen Y tengo el tórax Vamos a hacer ahora Vamos a bajar El wing case Como les expliqué antes Vengo Con todas las fibras Voy a pisar adelante Ahí Ahí hice el wing case Y ahora lo que les explicaba A ver si se ve bien mejor Un poquito ahí Lo que les explicaba Lo que voy a hacer es Agarrar la mitad de las patas La mitad de las patas De la ninfa Lo voy a tirar hacia atrás Ahí La otra mitad Hacia el otro lado Ahí ¿Ven? Y ahí voy a hacer Que me quede bien prolijita Las patitas Con la punta natural Ahora le vamos a agregar Un topping más Pero bueno Ahí Perfecto Bien Ahora Vamos a hacer el nudo El nudo final Vamos a armar El nudo final Muy suavecito Siempre tengan en cuenta Con este tipo de moscas Que no se atoren adelante Porque Les va a tapar El ojal del anzuelo Y después va a ser Muy complicado Destaparlo Bueno Ahí está la ninfa terminada El último secretito Voy a agarrar Un punzón En este caso Lo voy a hacer con Con el whip finisher Y voy a doblar A la mitad Las patas Las voy a marcar Ahí 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 Lo voy a hacer De este lado También Ahí Dándole Una Un quiebre ¿Ven cómo queda? Bueno Esta es una nifa De fish and tail Tradicional Estas patitas En el agua Realmente son muy Muy realistas Muy realistas Y es una de las mejores Ninfas que hay Para pescar Imitaciones de mainfly Ahora que está Permitido el dropper Uno cuele a una ninfa Y una Una mosca seca Arriba Puede ser una chernobyl Puede ser una kai Cualquier mosca Y esta ninfa Va derivando naturalmente Por el fondo Y les aseguro Que es infalible Bueno Pruébenla Atenla Espero que les haya gustado Y nada Cualquiera Cualquiera de las preguntas Que tengan Las hacemos como siempre Por Por Instagram O por el Whatsapp O por Facebook Por los mails Por donde les interese Bueno Mañana Si Dios quiere Ya nos toca Atar la Madame X Que era la tercera De esta tanda Y bueno Sigamos haciendo El aguante en casa Gracias Y nos vemos En la próxima mosca Y nos vemos